El viernes tenemos San Patricio, estamos embarcando a las 9 de la noche, salimos a las 10, como todas nuestras fiestas. Tenemos una canilla libre de pizzas, como siempre, y tenemos 3 cervezas incluidas o consumiciones que quieras en la entrada. Volvemos a la 1 de la mañana y la fiesta sigue hasta las 2 de la mañana. Si el viernes no está linda la meteorología, lo pasamos para el sábado. Y ahora en invierno tenemos nuestras salidas regulares solamente los fines de semana. El fin de semana que viene tenemos una promoción especial para todos los jubilados, estén o no, en las Olimpiadas. Sumándonos a Puerto Madryn, que recibe todos los años a los jubilados, el viernes, el sábado y domingo que viene, 250 pesos a todos los jubilados, estén o no, en las Olimpiadas. Bueno, para no perdérselo entonces, vamos a recordar los horarios del invierno. ¿Una salida de los fines de semana? Embarcamos a partir de las 12, salimos a la 1. Acuérdense que una menos cuarto pueden estar arriba del barco, pueden traer el equipo de mate, no pueden traer comidas y bebidas. Y volvemos a las 4 de la tarde, una sola salida por día, sábado y domingo.